Están sacando a la banda del Junior, a la banda del Junior, le llamo afuera. La popa con calle 14C, señores, todos los chirretosos del Junior, los tiene la policía acosándolos, sacándole armas blancas. Previo al partido Alianza Fútbol Club y Junior de Barranquilla, hinchas rojiblancos causaron disturbios en el estadio Armando Maestre Paballou. Estos hechos dejaron varias personas lesionadas con armas blancas. Los desmanes se originaron por la captura de un aficionado que llegaba a la ciudad y quien tenía una orden de captura por el delito de homicidio. El gobierno municipal, en cabeza de nuestro alcalde Ernesto Rosco, se preparó para realizar este importante evento deportivo. Planificamos a través del PMU, Plan de Manejo Unificado. Estuvimos presente con la fuerza pública, nuestra policía, las entidades operativas como Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil. Nosotros reforzamos en este partido más la seguridad. Tuvimos alrededor de 388 policías cubriendo este importante evento. Y bueno, ha transcurrido con total normalidad. Le pedimos a la ciudadanía que siga con el buen comportamiento para que este evento siga de la mejor forma. Un reporte de lesión menor, pero ahí están nuestras entidades operativas cubriendo todo este acontecimiento. Un reporte de lesión menor, pero ahí están nuestras entidades operativas cubriendo todo este evento. Un montón de gente. Me avisa si hay algo para guardar. No, oye, ya sea. No. Nah, ahí ya. Bueno, nuestra policía se preparó, como les decía, esto es un trabajo planificado. Antes de ingresar los buses, procedimos con la requisa de cada persona que entraron de las barras bravas y se lograron incautar varias armas blancas y también se logró incautar algunos estupefacientes. La popa con calle 14C, señores, todos los chirretosos del Junior, los tiene la policía acosándolos, sacándole armas blancas. Aquí detuvieron el bus, para que tengan conocimiento, la policía dándole raqueta a los chirretosos del Junior. El estadio Armando Maestre Paballó vibró en el encuentro Alianza Fútbol Club y Junior de Barranquilla. El equipo rojiblanco venció 1 a 0 al Club Vallenato y es líder en la tabla de la Liga Belplay con 10 puntos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.